¿Te gustaría ver una charla, Ted? A ver, acicalate el bigote. ¿De casualidad tenés una pipa? ¿Tenés otra? Bueno, ahora llévate la mano a la pera y decime el primer nombre que se te ocurra. Cualquiera. Pitágoras. Otro. Aristóteles. Otro. Sócrates. Otro. María Curie. Otro. Mische. Paenza. Shinobili. Kunishov. Nardo Lépez.